Niños y niñas de 8 a 12 años de edad, que pertenecen a las escuelas públicas y privadas de Nicaragua, participaron en la competencia de natación realizada en la piscina olímpica Michelle Richardson en Managua. Ahorita creo que voy a pasar después en 50 pechos y luego voy a pasar en 100 crol. Sí, me gusta. Pongo una sirena sola en el agua y dices. No, vuelto todos los días, claro, a practicar y todo eso, pero así de ser una sirena tampoco. No, pero sí, me gustan mucho las nataciones. A veces me pongo nerviosa, pero es mi sueño. ¿Quieres llegar a grande, Adelita? Llegar a los olímpicos. Hice 50 metros crol, quedé segunda y mariposa quedé como en quinta. ¿Y qué mensaje le das a los niños y niñas? Dale, de Canal 8. Que no se rindan y que se esfuercen por sus sueños, porque todo es posible. Ariel Martínez, de 11 años de edad, viajó desde el municipio del Rama, en el Caribe Sur. Dijo que para llegar a competir a Managua, primero se preparó muy duro en el río Mico, que pasa por su zona. Un poco difícil. Y entonces ya viene preparado usted, ¿verdad? Sí. Como todo un atleta. Enseve los músculos, acá quiero ver los músculos. Levanta los músculos, así. ¿Bueno a nadar usted? Sí. Esta actividad se desarrolla en el marco de los Juegos Escolares Nacionales, que iniciaron este 19 de abril, y finalizan la última semana del mes de agosto del 2021. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Gracias! ¡Gracias!